Cursó estudios de ingeniería aeronáutica. Comenzó en el año 1945 con 21 años de edad. Lo primero que hace en teatro, entre muchas cosas, es una de las versiones de la zarzuela cómico-musical La Blanca Doble de Jacinto Guerrero. A principios de los años 50 trabaja en la compañía de revistas titular del madrileño teatro. La Latina, sala a la que con los años estaría muy ligado. Con espectáculos como el Trast, Tristras con Luis Cuenca, Antonio Garisa y Raquel Daigna. Desde 1952 entra a la compañía de revistas del maestro Cabrera. Interpretando obras cómicas y musicales como Pan, Amor y Postre, 1955. Con la vedette Carmen Jareño. Lo tomas o lo dejas. 1957. Junto a la vedette Amparo de Lerma. En 1958 decid formar su propia compañía de comedias. Con la que repone y estrena éxitos como... Clavijo, Búscame un hijo, de Francisco G. Loigorri, la mujer compuesta de Luis Tejedor y Alfayete. El orgullo de Albacete, de Pierre Beverly, Orozco que te conozco, de Francisco G. Loigorri, que había estrenado Paco Martínez Zoria. En 1960 pasa a la compañía de revistas Ramón Clemente y Muñoz Román. Que ese mismo 1959 repone con éxito la antología de los maestros Francisco Alonso y Jacinto Guerrero titulada Un matraco en Nueva York. En este espectáculo actúa por primera vez con una jovencísima vedette cómica Lina Morgan. Que la estrenó en 1958 en el Teatro Alcázar. Juanito estrena esta revista por toda España y Lina Morgan se marcha a reponerla con Antonio Casal. Y a Di Ventura a Madrid. En 1960 a 1961 Juanito Navarro bate récord de permanencia y taquilla en Madrid. Teatro Alcázar desde 10 de abril hasta 20 de septiembre de 1960. Cuatro temporadas de éxito con su compañía de comedias cómicas. Estrena el siguiente repertorio junto a la vedeta Di Ventura. Doña Mariquita de mi corazón. De José Muñoz Román. Ya tengo papá y mamá. De Loigorri y Fernández Rica. La heroína de Alpedrete de Daniel España y López Moniz. Un hombre tranquilo de Adrián Ortega. Don Manuel y la extraña reliquia de José de Juanes. Las novias de Juan García de Aizpuru y Tejedor. Doña Inés del alma mía de José Muñoz Román. La última que hace con el maestro Cabrera fue la que fue centenaria en el Teatro Calderón. Ellas, ellos y el taxista. De Arena y Vals. Esta es representada en provincias junto al estreno de los líos del cordobés de parada. Vals y Cabrera. En la temporada de 1961 a 1962.